¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ver sobre la película de Netflix El Proyecto Adam una película en donde un piloto viaja desde el año 2050 al año 2022 para ir a buscar a su esposa que se había perdido en el año 2018 y si, después uno se da cuenta dentro de la película que el tipo cometió un error con los años y por eso, es equivocación el asunto es que su esposa en una misión en el año 2018 fue declarada muerta porque su casa había explotado y cuando este tipo comenzó como a investigar un poco el asunto se dio cuenta que ciertas cosas como que no cerraban en su lógica así que, ¿qué hizo? lo que cualquiera haría supongo robó un casa, viajó en el tiempo en contra de lo que decía su jefa y terminó perdido en otro año que no era el donde iba a buscar a su esposa no sé, lo lógico como verán, en esta ocasión nos alejamos un poco del terror que es lo que más revisamos aquí en el canal y nos metemos en lo que es la ciencia ficción y es que de hecho yo tenía ciertas dudas de subir este video a este canal que están viendo o al canal secundario de resúmenes que tengo porque sí, tengo un canal secundario de resúmenes o bueno, en realidad no es secundario pero como es más nuevo es más chiquitito así que, les digo así pero, así es la cosa pero bueno, al final estamos en este canal para disfrutar el resumen de la película con una historia llena de enseñanzas como por ejemplo disfrutar el momento, el ahora y disfrutar a tus parientes o familiares cercanos mientras los tengas y también la obvia pero obvia pero obvia enseñanza de nunca joder con la línea temporal o sea, es obvio esto va a ser resumen y explicación de The Adam Project o en español El Proyecto Adam de Netflix la película inicia directamente con acción una escena en donde el Adam de 2050 roba un casa a sus superiores para así viajar al pasado que en realidad es nuestra actualidad, el 2022 en esa época, 2022 un Adam de 12 años y que hace menos de uno había perdido a su padre en un accidente lidiaba con esto último a su manera igual que como lo hacía su madre que poco a poco comenzaba a retomar algunas noches de citas precisamente en una de esas noches con su madre afuera el Adam pequeño escucha un ruido cerca de su casa y sale a investigar encontrándose después en el interior de un garage de su papá al Adam del futuro que al ver que comparten cosas muy parecidas como las mismas cicatrices un reloj que era de su padre y este hombre adulto sabe todo sobre él nota que es su yo pero del futuro el Adam adulto le cuenta al pequeño que se equivocó porque su idea era viajar a 2018 y por algún error llegó a 2022 y ahora el problema era que estaba lastimado por el escape que vimos al inicio de la película y su nave que tenía que autorrepararse no lo dejaría volver a pilotar hasta que curase sus heridas por un protocolo de seguridad así que debía esperar aquí al menos unos días hasta poder sanar el día después de la llegada del Adam del futuro este y su yodo de 12 años van al pueblo a comprar algunas cosas en la farmacia en eso el Adam pequeño se encuentra con los bullies que siempre lo golpeaban en su escuela que vuelven a golpearlo otra vez pero en esta ocasión son vistos por el Adam mayor quien contrario a lo que los niños creen no detiene la pelea o golpiza en realidad sino que anima al Adam pequeño a pelear y a este le acaban ganando fácilmente así que se va triste corriendo a su casa cuando el Adam adulto llega a la casa encuentra al Adam niño molesto porque lo engañó haciéndole creer que podía ganar la pelea y ni siquiera lo defendió revisando todas sus cosas entre ellas una foto de una mujer que el Adam adulto explica se llama Laura es su esposa y es a quien viajó a buscar a 2018 fallando en su salto temporal y llegando aquí a 2022 esa noche el Adam adulto va a beber a un bar donde ve a su madre hablando triste con el cantinero por los difíciles momentos que está pasando su marido murió hace un año y desde ahí ella debe actuar fuerte por su hijo y no puede seguir haciéndolo para peor su hijo se muestra distante y pesado con ella pero ella cree que es su forma de lidiar con la pérdida de su padre y esa conversación la interrumpe el Adam del futuro sin revelar quién es diciéndole a su madre que se permita mostrarse vulnerable que le haga ver a su hijo que ella también sufre y que está seguro de que su hijo aunque se haga el pesado con ella en el fondo la ama mucho al día siguiente el Adam de 12 le pregunta más al adulto sobre Laura y toda su misión este último cuenta que Laura viajó a 2018 por alguna razón que no conocía pero que supuestamente en su regreso no realizó bien su salto temporal y su casa explotó matándola sin embargo lo extraño para Adam de esto es que Laura era la mejor en los saltos temporales por lo que no tenía sentido que su casa haya explotado y además cuando investigó los registros del accidente estos estaban manipulados lo que daba a entender que alguien estaba escondiendo algo y ese alguien según Adam era Maya una millonaria mujer que en 2050 era la jefa de Adam y que en el 2018 y 2022 era amiga de su familia porque ella financiaba las investigaciones del papá de Adam todo esto ocurría porque el padre de Adam era un científico que gracias a Maya que financiaba sus estudios logró desarrollar algo llamado el acelerador de partículas magnético ese invento al que el padre de Adam llamaba el proyecto Adam fue lo que permitió descubrir los viajes en el tiempo así que de cierta forma el padre de Adam era también el padre de los viajes en el tiempo toda esa historia es interrumpida cuando unos drones se irrumpen en la casa de Adam para arrestar al Adam del futuro por robarse el casa y aunque este pelea al verse rodeado y estando el Adam niño en peligro el Adam adulto se entrega a Maya su jefa pero a último minuto aparece Laura la esposa de Adam y lo ayuda a pelear derrotando a los drones y escapando con ambos Adams juntos los tres y luego de perder de vista a Maya y sus hombres y drones Laura lleva a los dos Adam a una casa donde ha estado viviendo contándole a Adam adulto que cuando viajó a 2018 y explotó su casa ella logró sobrevivir pero quedó atrapada en el pasado así que llevaba cuatro años aquí desde 2018 hasta 2022 que era la fecha actual esperando el día en que él venga el futuro a buscarla Adam le pregunta por qué en primer lugar fue al 2018 y Laura explica que revisando los registros descubrió que un casa volvió al 2018 lo que era extraño porque oficialmente nadie viajó allá así que investigando Laura creía que Maya viajó desde el futuro a 2018 para hablar con la Maya de 2018 y darle información privilegiada del tipo compra acciones de esta empresa o invierta aquí crea cuentas acá y así serás mucho 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 más millonaria aunque había otro detalle incluso más importante que toda esa información en 2018 el padre de Adam hizo funcionar su acelerador de partículas magnético por primera vez siendo este el primer paso para los viajes en el tiempo y por ende la idea de Maya fue ir al pasado y darle indicaciones a su yo de 2018 para que cree contactos y mueva hilos logrando quedarse con la propiedad del proyecto Adam y así ella tendría el monopolio de los viajes en el tiempo que es un recurso como entenderás muy 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 poderoso según el Adam adulto le dice al niño un buen día en el futuro era como una película de Terminator o sea que la cosa era todo un desastre y precisamente por eso Laura le dice que debe viajar a 2018 y evitar que los viajes en el tiempo sean descubiertos en ese momento Maya y sus hombres los encuentran y llegan para arrestarlos por lo que Laura envía a ambos Adam en su auto a buscar el casa del Adam adulto y que así el viaje de 2018 mientras ella se queda atrás ganándoles algo de tiempo esto porque los casas funcionaban reconociendo el ADN del piloto y por ende Laura no podía viajar en el casa de Adam aunque aguanta bastante Laura finalmente es asesinada por Maya justo cuando se ve en el cielo el casa de Adam viajando directamente al pasado y es que aunque el Adam adulto no ha sanado del todo aprovechó el ADN del Adam niño que es el mismo suyo porque es la misma persona para activar el casa y así viajar en el tiempo al llegar a 2018 ambos Adam irrumpen en una clase de su papá que los recibe con cierta sorpresa pero se niega a escucharlos o hablar con ellos ya que como buen científico sabe que cualquier información que le den o algo que hagan mal podrían alterar la línea temporal con consecuencias enormes de hecho el padre de Adam se niega a ayudarlos en ese plan de evitar el descubrimiento de los viajes temporales porque ese mismo acto también podría tener consecuencias terribles en toda la línea del tiempo en ese mismo momento mientras ellos hablan la malla del futuro llega a visitar a la malla de 2018 y aquí nos enteramos de que la malla del futuro ya había venido a verla y le da información sobre cuentas acciones y empresas para aumentar su fortuna tal y como Laura pensaba pero en esta nueva ocasión la malla del futuro llega para advertir a la de 2018 que Adam está intentando destruir su trabajo y no pueden dejarlo y si bien la malla del pasado es una buena persona que hace lo que hace por la ciencia y cree que los consejos de su yo del futuro son poco éticos la malla del futuro la convence diciéndole que si no hace lo que ella dice el gobierno le quitará este descubrimiento un descubrimiento por el que ha trabajado toda su vida y por el que ha dejado de lado familia amigos vida personal diversión y básicamente todo sin la ayuda de su padre ambos Adam deciden irrumpir en la empresa de Maya para destruir al sedador de partículas magnético el Adam adulto a pie y el niño a distancia manejando y disparando con un dron lo que prueba a ser muy útil cuando deben enfrentar a los hombres de Maya del futuro que estaban rodeando y custodiando todo el edificio casi venciendo al Adam adulto pero siendo este salvado por su padre que llega de sorpresa a último minuto diciendo que aceptó venir a ayudarlos gracias a que el padre de Adam trabaja ahí pasa los sistemas de seguridad sin ningún problema hasta directamente el acelerador de partículas magnético donde recupera un disco duro que según él explica contiene la ecuación que hará posible los viajes en el tiempo pero antes de poder salir ambas mayas y varios de sus hombres aparecen rodeándolos exigiéndoles que les entreguen la ecuación y para obligarlos la Maya del futuro revela que sus hombres capturaron afuera del edificio al Adam de 12 años así que si no le pasa en el disco el niño muere sin embargo en un momento de distracción el pequeño Adam mueve la mano de Maya haciéndole disparar al acelerador de partículas causando que este entre en un estado inestabilidad y se activen los protocolos de seguridad por una inminente explosión como el acelerador de partículas es magnético todos los objetos metálicos comienzan a ser atraído social en esto Adam pelea para escapar hasta que ambas mayas acorralan a ambos Adam y su padre y a segundos de que el acelerador explote les exigen el disco con la ecuación la Maya de 2018 comienza a dudar de esto y se aleja de la del futuro pero esta última que es ya toda malvada y no tiene límites dispara cuando el padre de Adam la reta a hacerlo y la bala antes de darle se desvía por la atracción magnética del acelerador asesinando a la Maya de 2018 y con ello matando a la Maya de 2050 que son la misma persona ambos Adam y su padre escapan antes de la explosión y vuelven a la casa del papá de Adam y antes de seguir eso sí con la película debo decir que no soy científico ni mucho menos pero tengo mi duda acerca de esa escena culmina y es que si la bala que mató a Maya se desvió por el acelerador y su magnetismo porque la pistola cuando estuvo en las manos de la Maya de 2050 no se veía atraída por el acelerador o sea si la bala estaba dentro del arma y la fuerza magnética del acelerador era tan fuerte como para desviar una bala según yo esta debió haber sido atraída antes incluso de que Maya disparase pero bueno o sea no sé en la casa del padre de Adam sus hijos intentan contarle que va a morir pero el padre se niega que le digan cómo para no alterar la línea temporal más de lo que ya hicieron aunque confiesa que de hecho la primera vez que los vio en su sala de clases por sus miradas notó que en sus líneas temporales él ya había muerto de ahí los tres se ponen a jugar con una pelota de béisbol algo que nunca hacían porque el padre de Adam siempre estaba ocupado con su trabajo y cuando llegaba a casa estaba muy cansado para hacerlo hasta que de un momento a otro ambos Adam desaparecen la secuencia final muestra a Adam de 12 años de vuelta a su hogar despidiéndose de su madre para ir a la escuela pero abrazándola como nunca lo hacía y diciéndole cuánto la quiere y en su propia época al Adam adulto se lo ve el día en que conoce a Laura cuando ella entra trazada a una clase y Adam le hace ver que se equivocó de salón y digamos que ese final confirma una teoría que Laura cuenta en la película esto se explica porque cuando Laura se despide de Adam y le dice que viaje a 2018 a tener el descubrimiento de los viajes temporales Adam le dice que no quiere porque eso significa que nunca se van a conocer pero Laura dice que ella cree que como esta línea temporal donde se conocieron ya existió habrá una especie de eco a través del espacio-tiempo de lo que ellos alguna vez fueron y de alguna forma dentro de sí mismos sabrán encontrarse y amarse de nuevo lo que se comprueba aquí y también con el Adam de 12 años que abraza a su mamá como nunca porque en una conversación con el Adam adulto este le dijo que 30 años después o sea el tiempo que hay de diferencia entre uno y otro uno de sus más grandes arrepentimientos será la forma en que trataba a su madre él como siempre era pesado con ella y como nunca la abrazaba ni le decía que la quería así que en su última conversación el Adam de 2050 le dice al Adam niño que cuando se reencuentre con su mamá la abrace como nunca antes y en el final vemos que de alguna forma por ese eco como dice Laura el Adam de 12 años recuerda eso y hace exactamente lo que suyo el futuro le pidió bueno así termina una en realidad muy buena película o sea yo no soy fan de las películas de acción pero esta sí que estuvo buena tuvo buenos diálogos momentos bastante graciosos y un montón de referencias o sea sables de luz y además el elenco estuvo muy 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 bueno de hecho hasta el niño que hace de Adam niño hace un muy buen trabajo así que excelente por ellos muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el video recuerda dejar tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones también recuerda que en la descripción están los enlaces a mis redes sociales donde voy subiendo la micro review también noticias datos y un montón de cosas sobre películas y series de en general terror miedo misterio y ahora también lo sabes ciencia ficción así que si quieres seguirme están ahí las redes sociales por aquí en este lado de la pantalla y también como digo en la descripción del video está directo el enlace para que toques ahí y te lleve a la red social twitter instagram o facebook también recuerda que más abajo en los comentarios puedes dejarme tus sugerencias para nuevos videos que quieras que hagan y voy a hacer una especie de llamado público pero por favor cuando me dejen una sugerencia díganme si la película o serie que me están sugiriendo la vieron en el cine la vieron en algún canal de televisión la vieron en alguna plataforma de streaming o donde yo puedo encontrarla porque eso me va a facilitar muchas muchas cosas así que bueno dicho eso gente un abrazo y nos vemos en la próxima y nos vemos